Israel ataca Líbano y Gaza tras un bombardeo de cohetes. El ejército de Israel informó en las últimas horas que atacó objetivos vinculados al grupo militante palestino Hamas dentro del sur de Líbano y en toda la franja de Gaza. La ofensiva ocurrió después de un bombardeo de cohetes contra territorio israelí. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, indicaron que fueron identificadas objetivos que incluyen infraestructuras terroristas que pertenecen a Hamas en el sur de Líbano. Las tensiones se incrementaron luego de que la policía israelí allanara la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén durante varias noches consecutivas, a principios de esta semana, mientras se observa el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. Hamas dijo que no tenía información sobre quien disparó los misiles desde Líbano. El ataque fue el mayor bombardeo individual del vecino del norte de Israel en 17 años. Israel informó que la mayoría de los 34 cohetes fueron interceptados. Seis de ellos causaron daños a edificios. La respuesta de Hamas. El jefe de Hamas, Ismail Aniyye, quien estaba en Líbano cuando se lanzaron los cohetes, dijo que los palestinos no se sentarán con los brazos cruzados ante la agresión israelí. Las FDI afirmaron que no permitirán que Hamas opere desde Líbano y responsabilizaron al gobierno de ese país por cada ataque dirigido desde su territorio. Los aviones de guerra israelíes también intensificaron los ataques aéreos en Gaza. Alrededor de 20 misiles impactaron 4 lugares en 10 minutos. Los militantes palestinos también dispararon una nueva ronda de cohetes contra el sur de Israel. Los aviones israelíes atacaron un sitio subterráneo de producción de armas y tres superficiales, informó un portavoz de la CFDI, según el diario Jerusalem Post. Se trata de los ataques aéreos más intensos ocurridos desde agosto de 2022, cuando tuvo lugar el combate contra la yihad islámica. Una situación extremadamente grave. La respuesta israelí se produjo después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, celebrara una reunión urgente con el Gabinete de Seguridad. «Golpearemos a nuestros enemigos y pagarán un precio por todos los actos de agresión», dijo en un discurso televisado. Aunque pidió calmar las tensiones, aseguró que su gobierno actuará con decisión contra los extremistas que usan la violencia. El primer ministro libanés, Najib Mikati, condenó cualquier operación militar desde su territorio que desestabilice la situación. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en Líbano, UNIFIL, dijo que la situación era extremadamente grave y pidió moderación y evitar una mayor escalada. Israel lanza un ataque con dron a 50 kilómetros en el interior del territorio del Líbano. Las fuerzas israelíes lanzaron hoy un ataque con un dron dirigido contra un vehículo que transitaba por la zona de Deir al-Sarani, a unos 50 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y el Líbano, en la acción más alejada de la divisoria común por parte del Estado judío. Según la Agencia de Noticias Nacional Libanesa, un dron israelí tuvo como objetivo una camioneta que transportaba plátanos en la zona de Deir al-Sarani, ubicada en la costa sureña del Líbano, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas. Un grupo de agricultores citados por la agencia estatal indicó que el ataque no fue dirigido contra ningún objetivo militar y consideraron que fue una acción lanzada contra la población civil. Desde el pasado 8 de octubre, el grupo chií libanés Isbulá y las fuerzas israelíes están ensarzados en intensos ataques cruzados a través de la divisoria entre ambos países, choques que dejan ya decenas de muertos y que incluyen el uso de misiles, drones y bombardeos aéreos. Estos intercambios de fuego, enmarcados en la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas iniciada el pasado 7 de octubre, se han limitado mayoritariamente a la zona fronteriza y hasta ahora no se habían registrado ataques a tanta profundidad del territorio libanés. La tensión entre Isbulá y las fuerzas israelíes ha ido en aumento en el último mes, pero especialmente desde la muerte de tres niñas y de su abuela en un bombardeo de un dron israelí en el sur del Líbano el pasado día 5, en el ataque de mayor envergadura contra un objetivo civil libanés. El nuevo ataque israelí tiene lugar cuando está previsto que el líder de Isbulá, Hassan Ashrala, ofrezca un nuevo discurso, el segundo tras el estallido de la guerra en Gaza. La formación chií anunció el viernes la muerte de siete de sus miembros por el fuego cruzado, lo que eleva a al menos 71 el número total de bajas registrado en sus filas durante el último mes. F. Un portavoz militar israelí afirmó que operaban en cualquier escenario que amenazara a Israel. Israel ha lanzado nuevos ataques contra objetivos en Líbano y Siria. El grupo chií libanés Isbulá declaró que siete de sus combatientes habían muerto en Líbano. El viernes había reivindicado un ataque simultáneo con tres drones contra objetivos militares en el norte de Israel. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber atacado el jueves a una organización con base en Siria que, según ellos, estaba detrás de un ataque con drones contra una escuela en Eilat. Un portavoz militar afirmó que operaban en cualquier escenario que amenazara a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó a sus tropas, incluida una base de artillería, y también se reunió con soldados heridos en un centro médico de Askelon, para decirles que sus amigos estaban golpeando duramente a Hamas. Las autoridades palestinas de la Franja de Gaza afirman que el número de muertos, en su mayoría civiles, ha superado los 11.000, mientras que los heridos son casi 27.500. Cumbre de emergencia en Riyadh. Ante la escalada de la guerra en Gaza y el aluvión de denuncias sobre las violaciones del derecho internacional que estaría cometiendo Israel, Arabia Saudí acogerá a los líderes de los países árabes el sábado en una cumbre de emergencia para tratar esta crisis y evitar que se expanda por Oriente Medio. A la capital saudí, Riyadh, ha llegado el presidente de Siria tras pedir un alto el fuego total en Gaza. Esta reunión urgente fue solicitada a la Liga Árabe la semana pasada por Arabia Saudí y Palestina para discutir la agresión israelí en la Franja, que en poco más de un mes se ha saldado con más de 11.000 muertos y ha asumido al enclave en la peor catástrofe humanitaria de su historia. Los principales jefes de estado de los 22 países que conforman el organismo árabe han sido convocados por Riyadh, que en los últimos días ha celebrado reuniones preparatorias a nivel de ministros de exteriores para delimitar los principales temas a tratar y acordar un plan de acción común. Siria, Irak y el Yemen han servido desde el inicio de la guerra como la base de lanzamiento de ataques simbólicos por parte de grupos pro-iraníes contra objetivos en Israel y bases de Estados Unidos en Oriente Medio, acciones que han causado también represalias por parte de Tel Aviv y de Washington. Por este motivo, el foco de la cumbre estará puesto en detener el conflicto en Gaza, según el borrador de la resolución aprobada ayer por los ministros de exteriores árabes, que a la vez inciden en que Occidente tome medidas contundentes para impedir una catástrofe mayor y poner fin al sufrimiento de los palestinos. Temen guerra entre Hezbollah e Israel El mismo viernes, docenas de periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentran en Líbano se congregaron afuera del Museo Nacional de Beirut para lamentar la muerte de Abdaya y las heridas sufridas por otros periodistas. Estamos buscando urgentemente más información, trabajando con las autoridades de la región y apoyando a la familia y colegas de Issam, dijo Reuters. Nuestro más sentido pésame a los afectados, y nuestros pensamientos están con sus familias en este terrible momento. El incidente se produjo durante un intercambio de fuego a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel entre tropas israelíes y miembros del grupo insurgente libanés Hezbollah. Se han producido actos esporádicos de violencia en la frontera entre Líbano e Israel desde el ataque del sábado perpetrado por el grupo palestino Hamas en el sur de Israel. Periodistas de distintas partes del mundo han estado llegando a Líbano debido a los temores de que pueda producirse una guerra entre Hezbollah e Israel. La región de Oriente Medio, siempre marcada por conflictos y tensiones, se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta, esta vez con el temor creciente de una guerra entre Hezbollah e Israel. La historia conflictiva entre estos dos actores ha generado una serie de eventos y desarrollos que han elevado la preocupación a nivel internacional. Las tensiones entre Hezbollah e Israel se han incrementado en los últimos meses, marcadas por una serie de incidentes y provocaciones. Hezbollah, la organización militante chiita respaldada por Irán y con presencia en el Líbano, ha intensificado sus actividades y retórica, mientras que Israel ha respondido con medidas de seguridad y acciones defensivas. Uno de los puntos álgidos en esta escalada de tensiones fue, mencionar algún incidente específico, que exacerbó la desconfianza y llevó la región al borde de un conflicto abierto. La retórica beligerante de ambas partes ha elevado el temor de que cualquier incidente menor pueda desencadenar un conflicto a gran escala. La preocupación internacional se ha manifestado a través de llamados a la contención y la búsqueda de soluciones diplomáticas. Organizaciones internacionales, líderes mundiales y países vecinos han expresado su inquietud y han instado al diálogo para evitar una escalada que tendría repercusiones devastadoras en una región ya afectada por conflictos persistentes. Un factor crucial en esta ecuación es la presencia de Irán como respaldo de Hezbollah. Las relaciones tensas entre Irán e Israel, combinadas con la influencia de Irán en la región, han creado un escenario geopolítico complejo. Cualquier conflicto entre Hezbollah e Israel podría tener ramificaciones más allá de las fronteras inmediatas, involucrando a otros actores regionales e incluso a potencias globales. La comunidad internacional enfrenta el desafío de abordar esta situación de manera efectiva, utilizando la diplomacia y el diálogo para prevenir una escalada hacia la violencia. La historia de conflictos en la región subraya la importancia de encontrar soluciones sostenibles que aborden las preocupaciones legítimas de ambas partes. Además de las implicaciones humanitarias, un conflicto entre Hezbollah e Israel tendría consecuencias económicas y geopolíticas significativas. Los mercados financieros podrían verse afectados y las alianzas estratégicas podrían cambiar en respuesta a los desarrollos en curso. En resumen, la creciente tensión entre Hezbollah e Israel plantea un riesgo real de guerra en una región ya convulsionada. La comunidad internacional se enfrenta a la responsabilidad de actuar de manera decisiva para prevenir una escalada y trabajar hacia soluciones pacíficas que aborden las raíces de estos conflictos y promuevan la estabilidad en Oriente Medio. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!